Nombran nuevo coordinador de la coalición de sindicatos de la construcción en Cozumel. Recientemente fue nombrado Silvestre Muñiz, secretario general de la CTC, como coordinador de la coalición Saliendo Arsenio Méndez. Tuvimos una pequeña junta hace como 15 días y pues todos los compañeros de los otros sindicatos de la construcción me nombraron como coordinador de ellos, ¿no? La confianza, pues tanto confianza para que trabajemos otra vez juntos. Bueno, ahorita quedamos en este periodo de, bueno, el anterior fue Arsenio Méndez, ahorita voy a ser yo. Platicamos de que va a ser aquí por toda la administración ahorita que va a entrar. La duración va a ser por eso, por un año, no sé, lo que dure la administración esta. El IRIS sindical dijo que una de las primeras encomiendas como coordinador de la coalición es acercarse a la nueva presidenta con la intención de renovar el convenio entre sus sindicatos y el ayuntamiento en donde se prevé que las empresas foráneas tomen en cuenta la mano de obra local. Así es, este, como trabajamos anteriormente, pues también queremos acercarnos con ella. En cuanto entre, pues ya acercarnos con ella, presentarnos cómo vamos a trabajar, que lo que tenemos anterior, a ver si podemos hacer igualmente el mismo convenio. Este, pues tenemos un convenio firmado, eso es lo primero, a ver si vamos a seguir otra vez con lo mismo. O sea, tenemos que platicar con ella cómo funciona, para qué es, ¿sí? Para defender el trabajo aquí de la isla, ¿no? Bueno, precisamente lo que te digo, persigue, su finalidad es que todas las empresas que vienen de fueras hagan, o sea, contraten gente de aquí, mano de obra de consumen. O sea, los bañiles, y que la derrama económica se quede aquí en la isla. Así mismo, el coordinador de la coalición destacó que los agremiados de los diferentes sindicatos de la construcción están debidamente capacitados para hacer bien su labor en cualquier obra. Así es, nosotros tenemos la encomienda de dar curso de capacitación, le hemos dado curso de capacitación, o sea, de actualización a todos los salvagiles. Todo el que quiera, pues ya ahorita vamos a empezar otra vez las capacitaciones para, o sea, cada año casi lo hacemos. Así es, o sea, es un trabajo calificado. O sea, parece nosotros como sindicatos nos metemos para dar una confianza a la gente que, pues es un trabajo de aquí calificado de nosotros, es checado por nosotros como sindicatos de la construcción en nuestro ramo. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.